que nada bueno Dios puede hacer en nosotros. Hay algo tan precioso de Dios que aunque hayas cometido errores, que aunque hayas fracasado, Él todavía quiere hacer algo precioso en ti. Él no te descarga. El ser humano te pone de menos. El hombre te puede buscar por tus errores, pero Dios, no, mientras respires hay esperanza para ti. Todos sabemos la historia de Pedro. En Hechos, en el libro de los Hechos, todos sabemos que Pedro, él traicionó a Jesús. Él le dijo a Jesús que él le guía con él hasta la muerte, que él no le fallaría, pero todos sabemos su historia. Como él le guía a Jesús tres veces y no cumplió lo que dijo. Pero como dice Dios, no es como nosotros. Él no busca a las personas, sino que mientras se respiren, Él quiere salvarlos. Él no quiere vernos que los vayamos al infierno. Él quiere que cada uno de nosotros pueda ver su poder manifestarse en nuestras vidas. Y todos vemos que cuando Jesucristo resucitó de la muerte, él fue a buscar a Pedro. Y fue y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, apacienta a mis corderos, le dijo el Señor. Y si vemos en Hechos capítulo 5, versículo 15, después de este hombre haberle fallado al Señor, haber hecho esto que lo traicionó, Dios en su misericordia lo volvió a levantar. Y dice su palabra en Hechos capítulo 5, versículo 15, dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y leches para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, inmundos y todos eran sanados. Puedes ver que aunque hayas cometido errores, que hay una vez que has tenido una vida de muchos fracasos, hoy Dios te dice que Él quiere usar, que Él quiere perdonarte, Él quiere restablecer tu vida y hacer grandes cosas contigo, porque tu vida tiene valor. Fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Como hemos visto a través de toda su palabra, con cada uno de nosotros Dios tiene propósitos. Él no ve nuestras capacidades, cuánto hayas logrado aquí en la tierra, los títulos que tengas. Él quiere que te pongas en las manos de Él y reconozcas que todo lo puedes hacer a través de Él. Y vimos que Dios no ve a nadie de menos, tenga o no tenga, aquí en la tierra. Todos valemos igual ante sus ojos. Dice en su palabra en 1 Corintios 1.27-28 Dice que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los altos y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. Ese es el Dios que le servimos. Se nos está dando si hay alguien que se siente así, que se siente que no puede traer nada, que Dios no lo puede usar. Hoy Dios te dice que Él quiere ser grandes cosas contigo, que te pongas en sus manos. Él no ve a nadie de menos. A través de la vida de Jesucristo vimos que por ver vino al mundo se le acercó a las personas menospreciadas, a los leprosos, a lo que el mundo no quería, a ellos fue Dios. Samá los enfermos predicó esperanza y misericordia mientras unos religiosos sólo juzgaban. Pero Dios no. Dios mostró esperanza y misericordia. Si vemos en una ocasión había una mujer, la mujer adulta, dice en su palabra que todos la querían apiedrar y matarla. porque para ellos era una pecadora, no merecía vivir. Pero como les dije al principio, Dios nos creó a cada uno de nosotros a imagen y semejanza de Él. y para Jesucristo, mientras esa vida estaba retirando, había esperanza. Y Él la perdonó y dijo que tirara la piedra y que estuviera libre de pecado. Sabemos que ese es el Dios que le servimos. Todos somos valiosos ante sus manos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y meditemos en esta palabra que Dios nos ha hablado. Que Él quiere usar a cada uno de ustedes. Que no hay nadie aquí en este lugar que no tenga propósito. Dios tiene planes para cada uno. En Jeremías 29 de 11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darnos el fin que esperáis. Dice en Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anuviésemos en ellas. Los planes de Dios son grandes. Y como les dije el mundo querrá decirles que son cualquier cosa. El mundo querrá hacerles pensar que no tiene significado. Como yo les dije mi propia familia dijo que yo sería un criminal. Que nada no podía pasar en mí. Que yo era un total fracaso. Pero ¿sabes algo que su palabra dice? Y le digo si hay alguien en esta noche en esta tarde que ni su familia cree que puede esnobrar algo. Dice Isaías 49.15 se olvidará la mujer de lo que dio a Luz para dejar de comparecerse del hijo de su gente. Pero mira lo que dice Dios aunque se olvide de ella yo nunca me olvidaré de ti. no soy poderoso no soy poderoso si en esta tarde hay alguien que se siente que su vida no tiene valor yo te invito en esta tarde que vengas y le des tu vida a Jesucristo que Él quiere hacer grandes cosas contigo. Vamos a orarle al Señor o Dios Padre que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra que nos has hablado Señor gracias por que nos has recordado que tú ves los besan todos iguales que tú no tienes excepción de personas unidas que en cada uno de nosotros que estamos aquí tú tienes propósitos y planes grandes gracias oh Dios te pido por cada uno de mis hermanos te pido por cada uno de ellos que está tan oh Dios que en el nombre de Jesús y de Dios gracias Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Jesús. Aleluya. Te amamos, te amamos, te amamos a Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. El altar está bien. Si usted necesita este joven predicador que administre su vida, puede pasar. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, como dijo él, fuimos creados para un plan y un propósito de parte de nosotros. Aleluya, a imagen y semejanza de él, fuimos creados. Cosas bellas, cosas preciosas. El pecado es el que afea. El pecado es el que destruye. Pero Dios no destruye a nadie. Y desde un principio, ¿verdad? Dios lo que quería con ese ser creado, era que le sirviera a él y fuera un instrumento útil sobre la faz de la tierra. Pero le falló. Pero Dios no falló. Levanta el amargador. Y todavía, los hombres, cuando yo hablo de los hombres, está incluyendo a la mujer. Le siguen fallando a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Porque él no puede negarse a sí mismo. Dios es Dios. Y todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo, él mismo lo dijo aquí en el principio. Y dio Dios que todo lo que me ha hecho era... O él es... ¡Ale! ¡Ale! Entonces, ninguno de nosotros que éramos malos, cuando desobedecimos a Dios, es que entramos en esa área de ser malos. Pero no en el área espiritual. Adoramos a Dios. Por eso hay que si... Alguna persona viene a Cristo, dice... Nueva criatura es... Las cosas que han pasado de aquí. Todas, todas, son hechas nuevas. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo saben que yo le estamos? Dios bendiga a todos los días. La vida que está pasando. Dios le estamos. Dios cambia. Dios transforma. Dios. Y luego de luego, usa... Para su gloria... Y su nombre. ¡Ale! 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 Así que cuando el diablo, como dice un predicador... Cuando el diablo te diga... Que tú no sirves para nada, repréndelo. ¡Ale! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero yo soy... Creado por Dios. Adoro. Oigan, me gusta esa palabra cuando dice... Y varón y hembra los creó Dios. Así que... Si usted es varón, sigue siendo varón. Y si es hembra, sigue siendo hembra. No se cambien los cables. ¡Aleluya! 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 Porque Dios los creó desde un principio... ¡Varón y hembra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En estos días hay un problema. ¡Aleluya! Pero bueno... Eso es lo que la Biblia dice. A su nombre sea la gloria. Y él mencionó mucho... Está siendo administrado la vida. Él mencionó que hay muchos hombres... Personajes de la Biblia que... Dios los utilizó en su momento dado. ¡Aleluya! Porque fueron formados y creados. ¡Aleluya! Para un plan y un propósito. Y en su debido tiempo y en diferentes ocasiones. Y para diferente gente. Usó Dios a cada uno de esos personajes. Y ahora yo pregunto a la Iglesia presente. Y para esta hora... ¿A quién le estoy?